Yo estaba en la calle de mi amigo, en la calle de Virginio Lema, entonces lo estábamos festejando en lo que era el día de compadres y pues bueno, sí estaba con un poco de tragos, pero yo estaba consciente y todo, entonces yo ya he visto que era una hora prudente para irme a la una de la mañana aproximadamente, entonces he salido a la calle y he tomado un taxi y he tratado de abrir la puerta de atrás por seguridad, pero la puerta estaba trabada y el chofer me ha dicho, pase adelante nomás porque la puerta está mal bueno, yo directamente, bueno, me he subido en la parte de adelante, no creí que me iba a pasar nada entonces yo que me lleve a mi domicilio en el bar de San Antonio y cuando estamos ya llegando por la avenida Libertad, más o menos he entrado por una calle que es así oscura y de atrás nomás ya me han empezado a botear del sueño con un cuchillo, amasándome de que no me defienda, que no dé nada porque si no me van a matar entonces yo prácticamente no he puesto resistencia ni nada y directamente me han quitado mi celular y mi billetera y bueno, luego me han botado del auto y se han ido corriendo, no? creemos que tienes unas heridas en la parte del cuello, no? si, si, justamente el que sabe en la parte de atrás, me han agarrado con un cuchillo en la parte del cuello Y bueno, eso me ha ocasionado las heridas, no? conoces cuantas víctimas hay, aparte de dos? no, solamente un joven que... ¡Gracias!